Que deje de quererte, que deje de adorarte Que deje ya de amarte porque ya me olvidaste Que te han visto en el brazo con el que hoy es tu amante Que te das la gran vida y yo sigo adorándote Me dicen que soy tonto porque te sigo amando No estoy perjiendo el tiempo con estarte esperando Yo no tengo la culpa de amarte tanto, tanto Te has ganado mi vida y ahora vivo extrañándote Si quieres que te olvide de mi parte, me en pedazos Mi corazón que te ama y que sigue esperando Que compares los besos que te sabrán amargos Por el llanto que derramas al estarme recordando Me dicen que soy tonto porque te sigo amando Y estoy perdiendo el tiempo con estarte esperando Yo no tengo la culpa de amarte tanto, tanto Que has ganado mi vida y ahora vivo extrañándote Si quieres que te olvide de mi parte, me en pedazos Mi corazón que te ama y que sigue esperando Que compares los besos que te sabrán amargos Por el llanto que derramas al estarme recordando